El Gabinete de Seguridad avanza en la elaboración del plan de adiestramiento militar sin armas dirigido a jóvenes. El nuevo plan podría alcanzar una inversión inicial durante el primer año de más de 40 millones de dólares y se contempla que inicie en enero del próximo año. En este momento estamos en la fase conceptual y de diseño. Nosotros pensamos que si las cosas no salen bien y le damos cumplimiento a la línea del tiempo que hemos establecido para este programa, pudiéramos, y digo pudiéramos, estar comenzando en enero del próximo año. La idea del gobierno es que cada programa esté acorde con el inicio del año escolar. La continuación del ciclo escolar de los jóvenes que van a ingresar a este programa, es decir, ellos van a hacer su escuela también ahí. De acuerdo a lo expuesto por el presidente de la República, serán unos 5.000 jóvenes en riesgo de ingresar a las pandillas los que participarán en el llamado servicio militar obligatorio, en el que les capacitarán en formación de protección civil y vocacional. Mario Seraya para TELEDOS.